Veo el gran trabajo que hacen, no es la cantidad, sino es la calidad y la dedicación en el trato de cada uno de los casos. Porque si algo nos molesta en el gobierno, es que cuando recurramos en auxilio, no nos atiendan, seamos una persona más y no nos ayuden en un momento donde necesitamos que nos tiendan la mano. A mí me gustó mucho lo que mencionaron. Aguantamos muchas cosas a veces por los estigmas sociales y el hecho de que te pongan un poco de atención para escucharte empieza a haber un cambio abismal entre las cosas que están sucediendo y las que pueden después suceder. Le agradezco muchísimo porque me tuvo paciencia. Cambió la verdad para mí ciertas perspectivas porque a veces uno se cierra al llegar a una instancia de gobierno. Amén. Amén.